El tenor italiano Andrea Bocelli deslumbró con una presentación histórica en el Festival de Viña del Mar y de paso despertó al dormido monstruo de la Quinta Vergara. Y fue el público que pedía gaviota de platino para Bocelli, el que nunca enganchó con la rutina humorística de la actriz Javiera Contador, quien bajó del escenario al borde de las lágrimas, lágrimas que se salieron después en la conferencia posterior. Vamos a revisar todo lo que pasó en la segunda noche de Viña 2024 con Antonio Sandoval. Hola Toño, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esos son los momentos que son complejos, más del yin y el yang. Lo que fue Andrea Bocelli es algo sublime. Eso es lo que, como se puede calificar la presentación que vimos anoche en la Quinta Vergara. A las nueve y media animadores en escena, van a comerciales, y en ese momento se empieza a instalar la orquesta de coro metropolitano. Empiezan a subir, entre medio de los comerciales, empiezan a subir al escenario. Andrea Bocelli, quien llegó con 74 músicos en escena, más 40 coristas. Son 114 artistas sobre el escenario los que lo acompañaron. Supera en números a Isabel Pantoja, que en el 2017 tuvo 100. Rafael, que tuvo 70 en 2019. Y Sting, con 45 en su show sinfónico en 2011. Es la tercera vez de Andrea Bocelli en nuestro país. La primera fue en el año 98, en San Carlos de Apoquindo, y luego en el Estadio Nacional en el 2013. ¿Por qué no venía hace tanto tiempo? Son 15 horas de vuelo entre Italia y Chile, y él detesta volar. Eso es lo que pasa. A diferencia de la canción, a él no le gusta volar a Andrea Bocelli. 21.46 de la noche, 9.46, 30 años de carrera, decía ahí, celebrando su aniversario. Sale Andrea Bocelli en escena, suena Carmina Burana, después viene la dona inmóvil de Rigoleto, el trovador de Verdi. También fueron temas que interpretó Andrea Bocelli. La soprano puertorriqueña Larisa Martínez lo acompaña con un fragmento de La Boheme. Hay un espectáculo de baile, Funicuni, Funicula, Granada, Bésame Mucho, Vivo por Ella. La canción pop que hizo con Marta Sánchez, en este caso estuvo a dúo con la soprano estadounidense Pia Toscano. Rocío Rojas es una de las integrantes del coro que acompañó Andrea Bocelli. Contó a la radio cómo fue este arduo trabajo, tanto con la orquesta como con el coro metropolitano. Muchísimos, tuvimos muchísimos ensayos durante meses y nada, un equipo de un coro muy grande, donde hay grandes profesionales chilenos y que están muy contentos, ¿no?, de compartir este escenario tan importante en este contexto tan internacional también. Un cuarto para las once de la noche sube su hijo Mateo al escenario, quien canta con su padre Follow Me, de El Cascanueces y los Cuatro Reinos. Cantó en solitario después, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Ahí es cuando Mateo baja al público y empieza a saludar a la gente, incluso baila con una de las mujeres que estaba ahí en las primeras filas. A las once de la noche, en punto, se entrega la gaviota de plata. Ahora, hay que decirlo, estaba todo muy pauteado. Decía, entrega de premios, una hora, un poquito menos de una hora, que Bocelli se subiera al escenario. Once de siete de la noche, Portivo Laré, vuelve Larisa Martínez al escenario y a las once, doce, gaviota de oro y una ovación gigante en la Quinta Vergara. Si la idea era que el público disfrutara con Andrea Bocelli en la Quinta Vergara, la organización de Viña del Mar se merece definitivamente un, no un siete, un diez. Esto es lo que dijo la Quinta Vergara anoche a los micrófonos de la radio. Me parece espectacular que se generen este tipo de espectáculos para el público de la Quinta. Se puede. Este es el mejor ejemplo. Es maravilloso. Habíamos siempre querido ver a Andrea Bocelli. Escuchar artistas como eso, escucharlo en vivo, son emociones súper buenas. O sea, impresionante ver la orquesta, el coro, no, fabuloso. Emoción, respeto, conexión, es lo que sucedía entre el público, la comunión que había entre el público y los artistas que estaban sobre el escenario. ¿Qué pasó? Empezaron las pifias, no por Bocelli, sino que porque querían que se le entregara la gaviota de platino, un premio que no está considerado este año en el programa. En la entrega de premios se le entregaron dos gaviotas que estaban escritas atrás con una placa en lenguaje de braille. El 2012 Luis Miguel la recibió, la de platino, por los 30 años de carrera. El 2019 se le entregó una gaviota póstuma a Luis Gatica. Y el 2023 los jaibas, el año pasado, por los 60 años. Recordemos que el año pasado los jaibas recibieron la gaviota, celebraron sus 60 años de trayectoria y además recibieron esta gaviota. ¿Qué pasó con el pic? Andrea Bocelli, 35,4 puntos con el rating, 35,4, pic de 41, hasta el momento lo más alto, a las 11 de la noche con 8 minutos. Mientras tanto los otros canales se batían mega entre 8 puntos y Televisión en 6,5. Eso fue lo que pasaba con Andrea Bocelli. Se van a comerciales, se van a los backstage y todo. Y ahí está la falta de manejo de los animadores, la verdad. Porque subieron que no se podía entregar. Más encima, antes de presentar a Javiera Contador, empiezan a pedirle al público, por favor, que es peor. Fue lo peor que pudieron hacer porque avivaron más el fuego, avivaron más a la gente a que siguiera pifiando y pidiendo. Empiezan con un discurso que apela a la misericordia por parte de los animadores, innecesario, mientras Javiera Contador todavía no sale al escenario. Eso sucede faltando 11 minutos para las 12 de la noche, sale muy nerviosa, sigue en las pifias, después hay aplausos, comienza a contar unos chistes de Shakira. Ella tuvo que pedir a Javiera Contador, por favor, que le llevaran agua, porque tenía la garganta seca. Y dijo, ¿me puede entrar un poco de agua, por favor? Estaba ella, estaba. Estas cosas además a uno lo ponen nervioso, porque ella hablaba como una metralleta. No tenía conexión, no tenía ritmo, no había matices en su actuación, en su diálogo. No había ninguna producción audiovisual que la apoyara. El año pasado, lo conversábamos acá con Katy, el año pasado a Copano le tocó muy pesado, porque le tocó, después de Cristina Aguilera, el gran número, y Cristina Aguilera cantó los 63 minutos, agarró sus cosas y se fue. Y lo hizo súper bien, digamos, que todo el mundo arriba de la pelota y todo. Y claro, aparece Fabricio Copano con una escenografía como de todo pollillo, que yo entiendo que hay un chiste, ya en fin, pero fue difícil para él también. El tema es que, de inmediato, risa. Fue complejo. 12.05 de la noche, más pifias. Era tanta la preocupación que uno no podía seguir el relato. Uno está con la guata, la verdad, uno está con la guata como espectador y además con la misión de tener que contarles a los auditores lo que está pasando. Con la guata muy apretada estaba uno viendo, uno no podía, no era capaz de seguir el relato. A las 07, a las 12.07, anuncia que se va, que ya tiene 30 años de trayectoria haciendo humor. Empieza a remontar un poco, había gente que sí, que no, que entra, que sale. Después, a las 12.17, entra el elenco de Casado con Hijos, literalmente, a salvar la situación. 12.26, fin del show, sin premios. Se agradece que no le hayan dado premios, que no hayan forzado nada, porque ya es cuando de repente había gente. Lo que pasó, bueno, a Jani Dueñas le fue pésimo, a Belén Mora también le fue pésimo, pero hay una diferencia entre Jani Dueñas, Belén Mora y Javier Acontador. Javier Acontador siempre vino desde la humildad. Jani Dueñas vino desde la soberbia a presentarse al espectáculo de Viña del Mar. No hay premios, baja del escenario destruida, mirando hacia el suelo sin poder producir palabra alguna. Después vino la difícil conferencia de prensa, donde se le consulta a Javier Acontador cuál es el primer análisis que hace después de este difícil paso por la Quinta Vergara. No sé, no tengo como, tendría que mentirte para tener la cabeza fría, para decirte como un análisis de verdad, porque tengo más bien emociones y como sensaciones que el análisis, seguramente lo haré, y yo veo que hay que hacerlo, porque las carreras son largas, ¿cachai? Entonces, o por lo menos lo que yo intento en la vida, entonces este es un paso súper difícil, obviamente, pero pretendo, nada, el análisis como racional y todo, yo creo que lo podría hacer hoy día. Quizás ustedes tienen un análisis mejor que el mío, yo no tengo la cabeza en este momento así como para decirte, pasó esto, sí, en realidad, te mentiría, no lo tengo, perdón. Agregó también que hay mucha odiosidad en este momento en el país, que podría haber sido, estaba bastante, muy, muy, muy afectada a Javier Acontador. También se le preguntó cómo se gestó esta participación del elenco de Casado con Hijos e hizo la siguiente confesión. Lo pensamos antes como una sorpresa, como una sorpresa, como una sorpresa porque sabemos que el público los quiere mucho y cada vez que sale el nombre, sale como y los Casados y la Quena, entonces dijimos, podríamos hacer como algo, que fuera un regalo para la gente, siempre pensando que el escenario iba a ser otro. Estamos grabando Casado con Hijos hace 17 años, por eso digo que, sí, obviamente fue súper raro todo, porque además era como, sí, pero no, pero sí, pero no, y desde mi lugar es súper raro, extraño la situación. Bueno, después de esto, Javiera Acontador, según nuestros compañeros de Página 7, marcó un promedio de 32,3 puntos con un pic de 34,4, entre las 11.48, las 0 y las 12.25. Un pic, digámoslo, un promedio bajo para festival, sigue siendo bajo, ya no estamos hablando de 40 puntos de rating. Rápidamente pasamos después a las competencias, Argentina, notas promedios, 4,5, Perú 6,1. Los peruanos se organizan mucho para votar, se organizan mucho porque les importa mucho la competencia a los peruanos. Italia, 4,1, le fue muy mal al cantante italiano. Competencia folclórica, Panamá, 5,6, Chile, 4,4, muy mala nota tuvo Mariel, Mariel, y Bolivia, 4,6, Chile quedó último. Después ya, a las 1.43 de la noche, después de todas las tandas comerciales, vamos con Miranda en la Quinta Vergara. Ale Sergi y Juliana Gatas con este Electropop. Yo lo sabía, Hola, Prisioneros, son todas las canciones con las que partieron. ¿Por qué se llaman Miranda? Porque es un homenaje al actor argentino Osvaldo Miranda, a quienes ellos siempre han admirado. A las 2.06, ya imagínense, 2.06, aparece Fran Valenzuela interpretando la canción Enamorada. Harta coreografía, cambio de vestuario, mucho color, 2.17, gaviota de plata, 2.36, gaviota de oro, y se despide Miranda con la canción Don. Eso fue lo que pasó anoche en el escenario de la Quinta Vergara. Y vamos a ver qué sucede hoy con lo que pasa. Tenemos hoy Cantamaná. Ya los mexicanos de Maná que aclararon, ojo, la supuesta advertencia de no volver a Chile si nuestro país no le cedía el mar a Bolivia. Ayer tuvieron conferencia de prensa y aseguraron que se preparan para hacer cantar a la Quinta desde arriba hasta la primera fila. Escuchemos el informe que tiene Fernanda Ferreira. A veces las cosas se sacan de contexto, partió diciendo el vocalista de Maná, Fernando Olvera, ante la consulta de Radio Bío Bío respecto a sus dichos de ceder mar para Bolivia. La supuesta advertencia data de 2017 cuando fueron entrevistados por el medio boliviano La Razón, instancia en la que el grupo efectivamente pidió una salida al mar para el país vecino. Palabras que fueron mal interpretadas, así lo aseguró Ferreira en la conferencia de prensa del grupo mexicano. A veces las cosas se sacan de contexto, pero nunca quise por ningún motivo decir que era un deber de Chile o del gobierno. Aunque no íbamos a venir a tocar, es un país que nos ha dado mucho y simplemente no vamos a decir que no vamos a venir a tocar acá. Es más, de hecho, le dijimos al manager o nos llevas a Chile y allá al cono sur o ya nos seguimos tocando. Además, se refirieron a lo que será su show de esta noche. Los detalles los entrega el baterista Alejandro González. Pues Maná trae un arsenal, pero potentísimo de equipo, más de 80 toneladas de equipo. Aquí peleamos, quisimos tocar más en el festival. Nos dieron 70 minutos, pero imagínate, para nosotros apenas estamos calentando motores, ¿no? Maná enfrentará por quinta vez al monstruo que lo espera ansioso, pues desde 2013 parece que la banda no pisa el escenario de la Quinta Vergara. Los mexicanos abrirán la jornada de hoy con un show que está pronosticado para empezar a eso de las 9 y media de la noche. Ya, entonces ahí tenemos lo que va a pasar esta noche. Para que sepan de todos, tercera noche. Vamos, vamos en la mitad ya. Hoy día la noche, la mitad, que a cuatro todos ya, vamos. Tercera noche de festivalera. Maná, Luis Slimming en el humor y Men at Work desde Australia. La apuesta anglo de este festival de Viña del Mar. Eso, con el festival que nos trae sorpresas todos los días. Yo pensé, la verdad, yo pensé que a Javiera Contador le iba a ser difícil, pero no pensé que le iba a ser tan difícil ayer en la noche en la Quinta Vergara. Nuestro salud, porque no se lo merece, creo yo, ella. Como persona. Como persona y como profesional. Eso. Nada más. Nos vemos. Gracias, Toño. Nos escuchamos durante el día. Muchísimas gracias. Bien, chau. Chau. Hasta mañana. Hasta mañana.